Buenos días a todos, mi nombre es José Luis, trabajo para IOMA, soy carpintero, hacer remodelaciones, trim, puertas, ventanas, mi favorito trabajo es el trim, poner puertas y ventanas, me gusta hacer todo, pero es mi favorito, estoy muy contento de estar en esta compañía, saludo a todos, me gusta estar con la familia, compartir, ir a comer en familia, tengo cuatro hijos, tengo 18 años de casado, mi hijo mayor tiene 16 años, el segundo tiene dos, va a cumplir 12, y el tercero tiene 9, y el cuarto tiene 3 años, me siento muy contento con mi familia. Gracias. 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 Gracias.